Pese a las redadas y al aumento de la vigilancia policial en Piedras Negras, el flujo de inmigrantes es constante y masivo en esa ciudad fronteriza de Coahuila. Este año, decenas de indocumentados han muerto ahogados en el río Bravo, intentando cruzar a los Estados Unidos, pero muchos creen que no les va a pasar lo mismo y siguen desafiando las impredecibles corrientes del río, como nos muestra Pedro Ultreras. Las imágenes de cuerpos flotando a las orillas del río Bravo, en la frontera de Piedras Negras, son preocupantes y se están viendo con mucha frecuencia, dicen las autoridades de esta ciudad fronteriza. Es que es diario, realmente sí es diario. Y es que en lo que va del año, ya son 66 migrantes que se han ahogado intentando cruzar el río por Piedras Negras o Ciudad Acuña, y esos son números de cuerpos recuperados solo del lado mexicano. Con relación a otros 10 años, los últimos 10 años, ha sido el más trágico, sin duda. Estas imágenes de migrantes flotando sin vida son desgarradoras. A veces los cuerpos están muy descompuestos para cuando el agua los saca. Otras ocasiones los rescatan rápido e intentan salvarlos. El comandante Contreras ahí arriba. Sí. Como a esta migrante que trataron de revivirla, pero fue demasiado tarde. Se siente uno muy mal, porque son escenas que lo marcan a uno para siempre. Debido al cruce masivo de migrantes que han estado llegando a fronteras como Acuña o Piedras Negras, se empezaron a elevar las muertes por ahogamiento entre mujeres y niños, algo que no era muy común. Lo perdí en el río, se me ahogaron a hacer. Y cómo olvidar el desgarrador llanto de este migrante cubano al notificar a un familiar que se le acababa de ahogar su esposa y su hijo al intentar cruzar el río por Ciudad Acuña el pasado mes de marzo. A raíz del alarmante aumento de ahogamientos en esta frontera, se implementó un operativo donde las autoridades de todos los niveles vigilan el río para evitar que sigan pasando. Y las autoridades de protección civil aquí en Piedras Negras también hacen recorridos en las afueras de los límites de la ciudad, en áreas del río muy aisladas, donde están pasando migrantes con frecuencia y que también se han reportado incidentes de ahogamientos. Los recorridos los hacen en camionetas o a pie para revisar las áreas donde se esconden para luego intentar cruzar. Por el lado estadounidense, la patrulla fronteriza también recorre su parte del río en aerobotes que han implementado un operativo similar a México a lo largo del río para evitar que se sigan ahogando. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univisión.